Este miércoles 26 pues todavía tenemos la luna en el signo de cáncer. La luna canceriana está haciendo un aspecto bellísimo, un aspecto armónico a Urano en el signo de Tauro. Así es que esta luna canceriana haciendo sextilo Urano nos da la oportunidad para hacer limpieza en la casa, en el armario, limpieza en la cocina, utilizar herramientas que tienen que ver con Urano como son herramientas nuevas o métodos nuevos para hacer limpieza en el hogar también o hacer una limpieza profunda en la cocina porque cáncer representa la alimentación, la cocina. Puede ser también probar un método alternativo para sanar a tu niño interno. Puede ser que en esta semana tengas las ganas de hacer una terapia del niño interno y utilizar una herramienta nueva para sanar a tu niño interno. Puede ser también esa posibilidad con ese sextil de la luna a Urano en el signo de Tauro. Puede ser también probar un alimento nuevo, probar un restaurante nuevo, algo que tenga que ver con la alimentación o el estómago, pues probar cosas nuevas principalmente. La luna en cáncer está haciendo cuadratura a Júpiter en Aries. Luna haciendo cuadratura a Júpiter son excesos. Exceso en la comida, exceso en la bebida, exceso en prometer más de lo que puedes cumplir. Estos excesos van para mis amigos cardinales. Cáncer Libra, Capricornio y Aries tengan cuidado con los excesos en este miércoles. Y la luna en cáncer está haciendo trino a Neptuno en Pisces. Tenemos sensibilidad, intuición. Las intuiciones van a ser muy acertadas en esta semana. Mis amigos de agua, cáncer, escorpión y Pisces. Háganle caso a esa intuición, a esa corazonada. Sobre todo el miércoles, la necesidad de también conectar con lo espiritual, con lo místico. Hacerse una limpia. Si tú quisieras hacerte una limpieza energética, puedes hacerla este miércoles con la influencia de la luna en trino a Neptuno en Pisces. Pasamos hacia el jueves 27 de abril. Vamos hacia allá, familia astrológica que nos deparan los astros. Gracias. Gracias.